Bueno, vamos a ver. ¿Chocas, profesor? A ver. Voy a hacer esto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es que DAS ha hecho algo malo? La duda es ¿por qué Miguel tú… Es literalmente el chocas. Es literalmente el chocas. Es tan feo y eres un oname de mierda y yo soy tan feo y me follo a la puta de tu madre y, además, gano 50 000… Es que es el chocas tal cual. ¡Cállate! Vamos a empezar comentando que me han funado en Twitter. ¿Cómo sabe que ha sido él? ¿Qué cojones me vas a contar tú, puto trozo de basura? ¿Qué te crees? Que es fácil aguantar todas las críticas de los putos… A ver, ¿cuál era? ... puto trozo de basura. Vaya comentario de mierda acaba de soltar. No sé cómo hay gente que siga a este tío. Encima es feo. Hostia, ¿qué cojones? Sara Muñoz, claro que sí. Un abrazo. Para ti y para… Y para ti también, para los dos. Muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. ¿Qué te crees? Que es fácil aguantar todas las críticas de los putos onames y de los imbéciles en puto Twitter que no tienen ni puta idea de nada diciéndome cómo tengo que vivir yo mi vida o cómo tengo que hacer yo mi propio contenido. ¿Tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? Fuera de mi puta vista. ¡A estudiar! Vermeer… ¡Pues tú eres gilipollas o qué? ¡Me cago en tus muertos! Debe llevarse a su hijo, señora Parr. Siento las molestias. Ahora me vinieron cuarenta personas diciéndome que no le iba a dar la vuelta a la tortilla. La tortilla la hago yo, tontito. ¡Me fumo cuatro porros, hijo de la papá! Una una tacitauxa del tipo. Bueno, miren, la tortilla lazera refleja con la arregla. monitor los distintos textos del tipo. Por supuesto, mirad el culo ponerse elւdivo港íneoadas. Un camino nuevo por los niveles de la columna. Es elnings que cuentan por veces.